La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antinarcóticos, realizó un trabajo de inspección en los contenedores del puerto marítimo. En un contenedor que salía desde Guayaquil con destino a Países Bajos, se identificó en su carga aproximadamente una tonelada de cocaína. La alerta de... Gracias por ver el video.